Que estaba grabando de forma horizontal, no puede ser, no puede ser porque grabé de forma horizontal, cometí un error, ahora va a salir feo el video, no quiero grabar otra vez porque ya se me perdió la inspiración, carajo. Hola curiosos curiositas, gentita de Baja Talla, bienvenidos a un nuevo video. Por ahí vi comentarios que decían, oye curioso Fran, ¿dónde está tu mansión? ¿Cuál es tu mansión? Muestra tu mansión, da un recorrido a tu mansión, pues aquí les voy a mostrar mi mansión. Bien chicos, lo que me olvidé de mencionar en el video es que esta es mi nave, mi motocarro, aquí se le conoce como motocarro, es una movilidad que uso para salir pues a pasear, bueno como movilidad básicamente. También hacía servicio de taxi anteriormente, de vez en cuando para generar platica. Y pues nada chicos, a ver que más se me está olvidando, que esta es de allá de mi papá, esta también es de mi padre. Y pues creo que nada más se está olvidando, a ver el buffer, les voy a mostrar cada detalle, vale, a ver, ya, les voy a mostrar chicos hasta el perfume. Bien, este es el perfume de Ruth Moanita, que es un perfume, no sé, yo no sé de perfume la verdad, este perfume me regaló Ruth Moanita también, o sea Ruth me regaló este perfume. Ahí está, no sé si cuándo será este perfume, y esto también me lo compré por, bueno, es un perfume a un precio, un precio razonable o no sé, me costó a, no sé, no les quiero decir el precio porque después van a decir, oye el curioso Frank, este, la verdad que me arrepiento haber comprado porque me costó demasiado carajo. A ver, además no lo uso mucho chicos, mira, yo no soy de usar perfume porque está a la mitad también. Aquí está mi desodorante que tampoco me gusta el olor, por eso no lo uso, pero sí lo tengo de adorno por aquí. A ver, aquí está nuestra respectiva mascarilla, nuestro lápiz que la verdad que está más cagado que no sé qué. A ver, a ver, no sé si la cámara enfoca, a ver, enfócate por ahí con mi nariz, a ver, a bien, con la nariz, creo que se puede enfocar. Bien, bien, a ver, enfócate ahí carajo, bien, ahí ven el lápiz to hueco. Y bueno, acá está la reacciona que también usamos de vez en cuando, yo uso desde mujer, pero también lo uso, ¿vale? Aquí, básicamente, ahorita tenemos algo chiquito nomás, con el tiempo vamos a tener algo, algo más espacioso. A ver, vamos a enfocar. Y que me estoy olvidando de nuestra ropa, chicos, les quiero mostrar algo muy, muy, muy interesante que a ustedes les va a encantar, de verdad. Vamos a cerrar la puertica, les voy a mostrar la ropa más cara que tengo y pues ahorita van a ver la ropa más cara, ¿vale? Este, esta es la ropa más cara, carajo, es otro level, esperan un ratito, chicos, esperan un ratito, voy a tender la ropita. Y chicos, aquí tenemos la ropa más cara, miren este modelo exclusivo de Curioso, Frank, carajo, marca Curioso, ah, pion, pion, me equivoqué, me equivoqué, pero igual es la ropa más cara, chicos, miren, miren, este modelo impresionante, carajo. Eso es otro level, pues, chicos, ¿sí o no? Es otro level. Sí, claro que sí, yo soy el dorito, aunque parezco, no sé, un huevito. Yo soy el dorito, carajo. Bien, ¿cómo oyeron al dorito, chicos? Esa es la ropa más cara que he podido comprar. Y pues, na, que estaba grabando de forma horizontal, no puede ser, no puede ser, porque grabé de forma horizontal, cometí un error, ahora va a salir feo el video, no quiero grabar otra vez, porque ya se me perdió la inspiración, carajo. Y bien, chicos, eso es la parte que me había olvidado de mencionarles, y ahora sí, vamos con el video que grabé primero. Bien, chicos, básicamente esto sería mi pequeño espacio, este, donde vivo. Bien, bien, acá está el, la caja del Xiaomi que me acabo de comprar hace tres semanas, este, está ahí. Y bueno, chicos, esto sería como una especie de, no sé, de armario para ropas, a ver, para ropa, para cosas de aseo personal, etc. Y aquí nuestro monedito que está botado, que, pues, es plática peruana, plática peruana, por supuesto. Quita nuestro cepillo, por ahí está nuestra cocina. Bien, eso sería, y aquí estaría mi habitación, donde duermo, donde estiro la pata por la noche. Bueno, ahí está el router, el, 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 el Wi-Fi, bien, ahí está. Este, chicos, es una escultura que, pues, hice hace un año, dos años, se llama Shadowfin, porque es de un personaje de Dota 2. Y aquí, chicos, tenemos una medalla de, pues, un concurso de, de pintura, de, de arte que hice, y pues gané el primer puesto. Aquí está el diploma, ahí pueden ver, cracks, ustedes. A ver, vamos a enfocar, ahí pueden leer. Y a ver, ¿qué más les muestro? Sí, mi casa es pequeña, es, es humilde, pobre. Pero, videos tranquilos, chicos, así que no digan que, ah, curioso, Frank, está más caro, ¿no? Este, económicamente, te haré jodido. Pero, en, 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 tranquilidad y todo eso, se podría decir que, más o menos, porque tenemos un aserradero. Les voy a mostrar este. Esto que ven al frente, esto, es un aserradero. Ahí dice piladora, pero es un aserradero. Y por allá, más allá, hay otro aserradero y así, chicos. Por eso es que cuando hago directos, escuchan aserraderos y todo eso. Aquí tenemos mi zapatilla, que es de hace dos años. Pero ahí está mi zapatilla. Esta es la zapatilla de Ruth Moanita, que está botada por todas partes. Ahorita le estoy mostrando mi casa, así, de manera desordenada, tal como veo todos los días. Porque no me gusta estar limpiando solamente para hacer un video de YouTube, carajo. Mira, acá ha botado el arroz. Y, bueno, ahí está mi foquito. Y se preguntarán, ¿dónde cagas, curioso, Frank? ¿Dónde botas el tronco estreñido y duro negro? Bueno, está por acá, chicos. A continuación, les voy a mostrar. Está un poco lejitos. Y el baño sería este, chicos. Que ahorita está... Oye, está cochino. Bueno, siempre para así, por eso les estoy mostrando. Así que si están comiendo, por favor, no miren este video. Bien, vamos al cuarto. Y bien, estamos por aquí de vuelta. Como ven, este es mi pequeño cuartico, se puede decir. Y, pues, chicos, ya se imaginarán cómo es todo lo demás. Ahí hubo personas que me dijeron, oye, curioso, Frank, muéstranos tu mansión. Dijiste que tienes una mansión. Y, pues, aquí está mi mansión, cracks. Esta es mi mansión. Para mí es mi mansión. Sería completamente feliz si no tuviera un aserradero al frente. Que donde le mostré que está por allá. Y otro por allá. Ah, chicos, les olvidé comentar que esta pintura es mía. Que no está acabada, por cierto. Dejé hace tiempo el arte que empezó la cuarentena antes, creo. Y, pues, este es un trabajo que hice. Este es otro que estaba haciendo también, pero se quedó ahí sin concluir. Estoy un poco cansado, no sé por qué. Creo que es por caminar. No camino mucho, vale. Y, pues, nada, chicos. Acá está el celular de Ruth Manita que se prendió. No sé por qué, por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Un fantasma o qué? Bien, este es el teléfono de Ruth Manita. Vamos a pagarlo. Y, pues, nada, chicos. Esto sería mi morada, mi casita, mi mansión. Como ustedes quieran llamarlo. Y, ahora sí, chicos. No me queda nada más que decirte que nos vemos en la próxima. Y hagan sus tarreras. Bye, chicos.